Más que vencido de ser Cristo, más que vencido de ser Cristo, mucho más Bueno gente vamos a comenzar la prédica por favor abran sus Biblias en Colosenses Libro del Nuevo Testamento, es una carta que Pablo escribió a los Colosenses ¿Quiénes ya leyeron Colosenses? Todo por supuesto, todos los que están acá seguro que ya lo leyeron Si no lo leyeron tal vez más de uno lo estudió en Biblia 365 Colosenses, una carta para mí es una de las cartas que más amo de la Biblia Romanos y Colosenses, la verdad que no puedo decir cuál porque después lees Fesio, te vuelves loco también Gálatas, impresionante, después lees los Corintios, no Y así, cada uno seguramente tiene su preferencia pero Lo que más me gusta de la carta de Colosenses es como expresa la Deidad de Cristo Y la gloria de Cristo, la plenitud de Cristo Que Cristo es el todo, que Cristo es lo máximo que tenemos Y que Cristo, de Cristo, por Cristo fue creado por medio de Él y para Él Fue creado todas las cosas que nosotros vemos Principado, potestad, todo fue creado por Él y por medio de Él La predica hoy se va a llamar Las dos plenitudes en Colosenses Voy a leer un resumen Aunque es muy largo para leer, yo creo que yo no me voy a hacer Bueno, básicamente le explico qué pasó acá Había un muchacho en la Biblia que ustedes conocen que se llama Epafrodito ¿Quién le conoce a Epafrodito en la Biblia? ¿Quién le puso a su hijo Epafrodito? Bueno, en esta carta de Colosenses aparece una persona que se llama Epafras ¿Sí? ¿Te suena Epafras? Le estoy hablando a creyentes, Epafras Es un varón que está ahí, que Pablo habla de él y le dice a los Colosenses Ustedes recibieron la palabra de parte Epafras, este gran servidor Ahí en la zona de Colosenses, donde es Turquía actualmente Se encontraron, así de restos arqueológicos Se encontraron también en literaturas de nombres de Epafrodito Y en la Biblia hablan, hechos los apóstoles, una persona de nombre Epafrodito Entonces se cree que Epafras es un diminutivo de Epafrodito Y este era un gran varón de Dios Que como Colosenses y Efesios están muy cerca El gran apóstol Pablo fue a predicar a Efesios Y ustedes saben que ahí de Efesios nace una gran iglesia Pero el apóstol Pablo no sabía que uno de sus oyentes Un gran varón que era Epafrodito Recibe el evangelio y se va y predica en Colosas Y se levanta una iglesia ahí Con la enseñanza de los apóstoles y todo lo demás Entonces mientras Pablo estaba encarcelado Algunos teólogos dicen que él estaba en Roma Y otros dicen que estaban en la fortaleza de Cesarea Porque decían, si Pablo ya estaba en Roma Tal vez era muy difícil que tenga el contacto ahí Con toda esa gente Porque esta carta de Colosenses, de Efesios, Filipenses Y Filemón fueron escritas en la cárcel Ustedes saben la carta de Filemón que habla De este varón que era un esclavo Y Pablo pide para que Onésimo Para que le pida a Filemón que le libera a Onésimo Porque él era un útil hombre para Dios Él se escapa de la esclavitud y se va Y en ese transcurso se convierte Y empieza ya a servirle a Pablo Y Filemón era un varón que se congregaba en Colosenses En la iglesia de Colosas Entonces al final envían la carta Tíquico, envían todas las cartas De Efesios, de Colosenses Que también se tenía que leer a la Odisea Entonces muchos dicen que Pablo realmente Estaba encarcelado todavía en Cesarea Cesarea es ahí en la zona de Palestina De Jerusalén Que está al lado del mar Mediterráneo ¿Por qué también digo esto de algo importante? Porque ustedes saben que en el cristianismo Siempre se habló de Poncio Pilato El credo de los apóstoles dice Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Y muchos decían que el cristianismo no era cierto Porque hablaban de Poncio Pilato Pero no había registro romano de Poncio Pilato Hasta que ahí en Cesarea Se encuentra Arqueológicamente una piedra así Donde se le rendía honor al magistrado De aquella época El gobernador de aquella época Poncio Pilato Y también aparece Porque Poncio Pilato hizo construir Un teatro O un anfiteatro En honor a Tiberio El Tiberium Creo que se llamaba El anfiteatro Entonces Ustedes cuando empiezan a leer Todas estas cosas Ustedes van a ver Cómo todo se va conectando Y cuando los apóstoles Escribían las cartas Era por un motivo No es que así Pablo agarraba Y decía Bueno, ahora le voy a escribir A los colosenses No Epafrodito O sea, Epafras Que era ya uno de los Pastores evidentemente De la iglesia de Colosa Preocupado Por las nuevas religiones Que se estaban gestando No externamente Algunos dicen Que puede ser también Externamente Con una presión Pero qué pasa siempre Cuál es la lucha Siempre que tiene la iglesia Cuáles son las luchas Que siempre le preocupaban A los apóstoles Las falsas Enseñanzas Doctrinas Porque los apóstoles Recibieron la revelación De Dios De enseñanza Pero también Cristo mismo Al resucitar Les enseñó Las escrituras Entonces ellos Tenían esa Enseñanza directa A los apóstoles Y los apóstoles Iban enseñando Y como siempre Se metían Dentro de la iglesia Falsos apóstoles Que decían Que también Le vieron a Cristo O gente iluminada Que decía Que tenía Cierta revelación Especial Que aparte De Cristo Se necesitaban Otro tipo De cosas Para adquirir Un conocimiento Espiritual Mucho más glorioso Que llenaba Mucho más La vida Que Cristo Que era Solo una parte De la divinidad Era solo Una parte Entonces había Una mezcla De creencias Que se estaban Gestando En Colosenses Imagínense Habían Muchos judíos Y obviamente Los judíos Que de repente Simpatizaban Con las Con las enseñanzas Del cristianismo Porque el cristianismo Era una secta judía Así ellos Consideraban Lean Hechos Al final Hechos Los últimos Capítulos De Hechos Cuando Pablo Está encerrado En Roma Lean por favor Eso Cuando Pablo Está encerrado En Roma Él tiene una Prisión domiciliaria Nomás Y se le permitía Abiertamente Predicar Y había Un Soldado Romano Que le cuidaba ¿Qué hizo Pablo? Directamente Le pidió A los líderes Judíos Que vengan Para que Él le pueda Hablar Respecto Al cristianismo Y ellos Le dijeron Pero Vemos que Esta secta A la que Tú perteneces Es muy resistida Pero a nosotros No nos Hablaron Mal De ustedes En Roma ¿Verdad? Porque el problema Que Pablo tenía Era en Israel Que Que le empezaban A perseguir A fúlora Y a A decir Todo tipo De mentiras Del cristianismo El punto Es que Estaban Los judíos Que metían Cierto tipo De enseñanzas Por ejemplo Seguir guardando Guardando La La Torah ¿Verdad? Seguir comiendo Ciertos alimentos Seguir guardando Ciertos días Prohibir Ciertos días Que ciertos días Son más santos Que otros Por ejemplo Ciertos ayunos Inclusive Hasta no casarse Viendo Como que La parte Material Es mala ¿Verdad? La parte De la materia Es mala Solamente Lo espiritual Y También Metidas Ahí Las Creencias Paganas Que tenían Mucho que ver Con lo esotérico Tenían Mucho que ver Con el Ocultismo Por ejemplo Dice acá Mi Biblia Es una Biblia de estudio Clase A Yo le recomiendo Al que Al que pueda Adquirir esta Biblia Una Biblia Muy completa Biblia de estudio Teológico Realmente Es una inversión Si compran Le Leí A muchos Autores Relacionados Con Colosenses Como MacArthur Sproul Y otros Teólogos Y Anteriormente Ellos decían Que más El problema Estaba Del Gnosticismo Que el Problema Que se Estaba Dando En Colosense Era El Gnosticismo Pero Según Ahora Investigaciones Que se Estuvieron Dando Que no Era Solo Gnosticismo Sino Que a raíz De La Conjunción De Estas Religiones Judías Que estaban Queriendo Meterse Al Cristianismo Más Las Prácticas Paganas Esotéricas Dieron Como Nacimiento Al Gnosticismo Dicen Estos Teólogos Que el Gnosticismo Básicamente Viene De la Palabra Gnosis Que Significa Conocer Que hay Ciertos Misterios Espirituales Que deben Ser Conocidos Con Ciertas Prácticas Y Que Jesús Era Un Neón Más Un Neón Más O sea Un Una Esencia Divina Más De las Tantas Que había Y Que se Manifestaban En ciertas Personas Y Que uno No Solamente A través De él Podía Encontrar La Plenitud Y Las Verdades Espirituales De la Vida Entonces Eso Estaba Entrando Fuertemente Ahí A La Iglesia De Colosenses Verdad Estas Prácticas Por ejemplo Se cree También Que habían Ciertos Pastores O Ciertos Líderes Espirituales Que tenían Ciertas Revelaciones Y Y La Gente Le Profetizaba O Le Daba Ciertas Palabras Específicas De tal Manera Que esa Conjunción Se daba En una Función Triple Primero Le hacían Ver al Cristianismo Como un Atractivo Increíble Para la Vida Sin Tener En Cuenta Todo Lo Que es La Santidad Por Ejemplo Al Comienzo De la Carta Ya Voy a Leer Pablo Dice Que Nosotros Tenemos Una Herencia Que Está Guardada En Los Cielos Y Que Ellos Aprendieron Eso Por El Evangelio Que Se Le Enseñó O sea Que Cuando Pablo Se Fue A Predicar A Colosenses O sea Pablo Predicó En Efesios Y Esa Enseñanza Le Llega A Epafras Ellos Por El Evangelio Sabían Que Iba Haber Una Segunda Venida De Cristo Y Que Iba Haber Un Reino De Dios Y Nadie Iba Poder Tocar Eso Entonces Ellos Estaban Empezando A Ver Problemas Cuando Viene Cristo Cuando Va A Ser La Venida Del Señor Cuando Vamos A Tener La Herencia Y Empezaban A Tener Esos Problemas Y Por Otro Lado Estaban Los Judíos Que Eran Ascéticos Que Decían No Si Vos Queres Tener Espiritualidad Tenés Que Cumplir Ciertas Cosas O O sea Circuncidarse Si O Si Si Vos No Te Circuncidad Estás Perdiendo Cierta Gracia Porque Te Tenés Que Circuncidar Pablo Justamente Una de La Parte De La Carta Refutando Eso Dice Que Nosotros Nuestra Circuncisión Es Del Corazón No Es Del Cuerpo Que No Tiene Nada Que Ver Eso Y Después Da La Comparación Del Bautismo Y Por Otro Lado El Culto A Los Ángeles Algo De Cosas Espirituales Por Ejemplo Como Se Practica Ahora Esas son Creencias Que Hasta Hoy Día Vienen A San 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 Se Encontró Justamente Se Encontró También En Papeles Y Todo Eso Que Había Gente Que Le Pedía A San Rafael A Ciertos Arcángeles Que Le Protejan De Los Espíritus Malos ¿Vos Escuchaste Ya Esa Creencia En Este Tiempo ¿Escuchaste Eso? Bueno Ahí Comenzó Esos Hombres De Dios Que Que Enseñaban O sea Esos Hombres De Dios Porque Eran Ya Líderes Espirituales Que Se Metían Dentro De la Iglesia Entonces Gente Epafra Se Va Desesperado Junto Al Apóstol Y Le Cuenta Todo Lo Que Está Pasando En Colosenses Entonces El Apóstol Escribe Esta Carta Con Una Motivación Bien Específica Como Toda Las Cartas Del Nuevo Testamento Que Tienen Si O Si Un Motivo Por El Cuál Son Escritas Y Ese Fue Uno De Los Motivos Principales Y Vamos A leer Voy A ir Leyendo Así Específicamente Bueno Bueno En Esta Carta Nosotros Vamos A En La Palabra Plenitud La Plenitud De Dios La Plenitud De Cristo Y Según Los Comentaristas Dicen Que Cuando Pablo Está Haciendo Alusión A Esa Plenitud Es Relacionado Directamente A Lo Que Estas Falsas Enseñanzas Estaban Dándole A La Gente A Los Hermanos Cristianos Que A Través De Esas Doctrinas A Través De Esas Filosofías A Través De Esas Enseñanzas Uno Podía Hallar Cierta Plenitud Y Necesitaba De Eso Y Tal Vez También De Cristo Atende Esto Porque Cuando Te Llevo La Parte Práctica Esto Va A Afectar Tu Vida De Una Manera Tremenda Pablo Le Llama Estas Cosas Le Llaman En Reina Valera ¿Verdad? Reina Valera Siempre Es Un Poco Más Complicado Huecas Sutilezas ¿Qué Es Eso Por Favor Huecas Utilezas La Aplica Al Tipo Bueno Leemos Pablo Apóstoles De Jesucristo Por la Voluntad De Dios Y El Hermano Timoteo A Los Santos Y Fiel Hermano En Cristo Que Están En Colosas Gracias Y Paz Se Han Dada A Vosotros Dios De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Siempre Orando Por Vosotros Damos Gracias A Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Habiendo Oído De Vuestra Fe En Cristo Jesucristo Y Del Amor Que Tenéis A Todos Los Santos A Causa De La Esperanza Que Está Guardada En Los Cielos Acuerdan Lo Que Les Dije En La cual Ya Habéis Oído Por La Palabra De Verdad Del Evangelio Que Ha llegado Hasta Vosotros Así Como A Todo El Mundo Y Lleva Fruto Y Crece También En Vosotros Desde El Día Que Oíste Conociste La Gracia De Dios En Verdad Como Lo Habéis Aprendido De Quien De Epafras Nuestro Consiervo Amado Que Es Un Fiel Ministro De Cristo Para Vosotros Quien También Nos Ha Declarado Vuestro Amor En El Espíritu Pablo Dice Que No Para Orar De Haber Orado Por Ellos Que Él Ora Para Que Ellos Toda Sabiduría Inteligencia Espiritual Lo Que Hoy Estábamos Cantando Justamente De Que Nosotros Andemos En La Voluntad De Dios Pablo Está Pidiéndole A Dios Para Que Los Colosenses Puedan Conocer La Voluntad De Dios Para Que Anden Como Es Digno Del Señor Agradándole En Todo Llevando Fruto En Toda Buena Obra Y Creciendo En El Conocimiento De Dios Conocer La Voluntad De Dios Y Tener Frutos De Dios Porque La Falsa Enseñanza Hablaba De Que Vos Tenía Que Tener Un Conocimiento Espiritual Aparte De Dios Pero No Hacía Falta Tener Frutos No Hacía Falta Comportarse Como Cristiano O Tener El Fruto Que De Verdad Le Agrada A Dios Cuando Pablo Dice Frutos Él Está Pensando En La Enseñanza De Jesús Cuando Él Enseñó La Parábola Del Sembrador Que La Semilla Es Depositada Y La Buena Tierra Da Frutos Esta Es una enseñanza Tremenda Después Sigue Entonces Conocer Pero Con Frutos Si Vos No Tienes Los Veraderos Frutos Probablemente Tu Conocimiento Sea Erróneo Muchos Creen Que Sirven A Dios Que Aman A Dios Pero En realidad No Saben Nada De Dios Como Estaba Pasando Acá Eran Abiertamente Paganos Pero Ellos Se Creían Cristianos Es Como Que Yo Venga A Decirle A Ustedes Fulano De Tal Vos Te Bautizaste En La Iglesia Y Vos Te Bautizaste Y El Agua No Te Va A Hacer Nada El Agua Es Agua No Tiene Nhiun Poder Es Agua Tiene Poder Para Limpiarte La Suciedad Si Vos Viniste A Un Partido De Fútbol Y Te Metiste Acá Por Supuesto Que Va A Ser Algo Contra La Suciedad Que Tenía En El Cuerpo O Contra El Sudor Del Cuerpo Pero Contra Lo Que Hay Acá Dentro No Va A Ser Absolutamente Nada Entonces Les Parece Que Nosotros Como Cristianos Podemos Decir A Gente Que Participó De Ciertos Ritos Del Cristianismo Considerarle Como Creyentes Y Viven Como Paganos No Eso No Es Ser Un Nacido Nuevo Eso No Es Dar Fruto De Dios Y Pablo Le Dice Fortalecidos Con Todo Poder Conforme A La Potencia De Su Gloria Acá Está Para Que Dios Te Da Poder Para Toda Paciencia Y Longanimidad Porque Esa Gente Estaba Viviendo Una Vida Sin Frutos Queriendo Disfrutar Las Plenitudes Espirituales O Creyendo Que Las Plenitudes Espirituales Ya Eran Completas Para Esta Tierra Siendo Que Pablo Le Está Diciendo Que Hay Una Herencia En Los Cielos Y Nosotros Tenemos Que Tener El Coraje De Tener El Poder De Dios Con La Paciencia Y Longanimidad La Paciencia Y Longanimidad Son Los Frutos Que Dios Te Da Para Que Vos Puedas Esperar El Reino De Dios Porque Mientras Tanto En Esta Esfera La Vida La Vida No Es Completamente Plena Si No Es Solamente En Cristo Y Ya Voy A ir Siguiendo Y Van A ver Como Pablo Después Directamente Habla De la Reconciliación De Que Cristo Nos Salvó De Nuestros Pecados Y Empieza A Hablar Desde El 15 De Quien Es Jesús Pero Antes Entrar En Esa Parte Yo Quiero Ir A El Capítulo 2 Donde Pablo Directamente Habla Del Problema Fíjense Como El Apóstol Pablo Escribe La Carta A Los Colosenses Y Le Abra Le Da La Identidad A Los Colosenses Le Habla De La Gloria La Plenitud De Cristo De Quien Es Cristo Y Después Va Directo Al Problema En Colosenses 2 Atacar La Falsa Enseñanza Atacar La Mentira Te Voy A Decir Algo Si Hay Una Falsa Enseñanza Que Está Gobernando Tu Vida Eso Te Aleja De La Plenitud De Cristo Te Sigue Enseñando De Que Vas A Tener Plenitud En Esta Vida Fuera De Dios Y Sin Darnos Cuenta Muchos Están Corriendo Detrás De Esa Plenitud Y Están Teniendo Una Vida Cristiana Totalmente Infructuosa Y lo Peor De Todo No Es Por Los Frutos Sino Porque Vos Mismo No Estás Viviendo Con Alegría Y Felicidad Como Debe Ser Cómo Debe Vivir Un Cristiano Realmente Entonces Ataca Pablo A Esta Falsa Enseñanza Porque Quiero Que Sepáis Con Cuán Lucha Dice Pablo Él Lucha Espiritualmente Por Por Ellos Que Han Recibido El Evangelio Y Él Dice Para Que Sean Consolados Sus Corazones Unidos En Amor Hasta Alcanzar Toda La Riquezas De Pleno Entendimiento A Fin De Conocer El Misterio De Dios El Padre Y De Cristo En Quien Están Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento El Apóstolo Está Diciendo Primeramente Que Todos Los Misterios De La Sabiduría El Conocimiento Están En Cristo Después Voy a Explicar Por Qué Están En Cristo Estas Cosas Y Esto Lo Digo Por Qué Pablo Está Diciendo En Cristo Están Escondidos Los Misterios La Sabiduría Y De Todo Tipo De Conocimiento Porque Esa Falsa Enseñanza Que Era La Gnosis Que Había Que Conocer Algo Espiritual Que Estaba Escondido Como Un Misterio Buscar Y Buscar Y Buscar Hasta Tener Esa Trascendencia Espiritual Iba Totalmente En Contra De Lo Que Dios Enseñaba Porque Lo Que Dios Muestra Es Abierto Dios Es Como Un Padre Él Te Va A Mostrar Su Voluntad Él No Va A Esconderte Su Voluntad Nunca Te Va A Esconderte Su Voluntad Y Le Está Diciendo A Los Colosenses La Voluntad De Dios Es Cristo En Él Están Escondidos Los Misterios La Sabiduría Y Les Digo Estas Cosas Para Que Nadie Los Engañe Eso Pasa Hoy También En La Iglesia En Este 2023 Pasaba En Aquella Época Y Pablo Le Decía Cristo Y Esto Les Digo Para Que Nadie Los Engañe Con Palabras Persuasivas Esta Palabra Persuasiva Es una Persona Que viene A Engañarte Un ratito Te Chamuchea Y No sé Cómo Dicen Los Argentinos Pero Te Gargantea Te Dice Cosas No Estas Palabras Persuasiva Se Refiere A Doctrinas A Enseñanzas A Filosofías De Vida Porque Aunque Estoy Ausente No Estante En Espíritu Estoy Con Ustedes Y Él Dice Ustedes También Recibieron A Cristo Están Sobre Edificados Con Él Pero Que Nadie Les Engañe Por Medio De Estas Filosofías Y Huecas Sutilezas Según La Tradición De Los Religiones Maneras De Llegar A Dios Manera De Tener Conexiones Espirituales Estas Filosofías Ustedes Tienen Que Entender Que No Son La Filosofía De Platón De Aristóteles Y Todo Eso Cuando Se Refiere El Apóstol A Estas Filosofías Ustedes Tienen Que Entender Que En Esa Época A Los Magos También Se Llamaban Filósofos A Los Que Practicaban Ocultismo Se Llamaban Filósofos La Palabra Filósofa Era Una Palabra Amplia Para Que No Se Enojen Los Que Están Estudiando Filosofía Verdad Porque No Se Refiera A eso La Filosofía Es Maravillosa Es Digno Para Estudiar Quien No Querría Estudiar Filosofía Verdad Que Está Muy Complementada Con La Teología Pero Cuando Acá En Esta Parte De La Mentiras Filosóficas Se Está Refiriendo A Esa Enseñanza Que Estos Supuestos Hombres Espirituales Estaban Enseñando Y Diciendo Que Aparte De Cristo Uno Puede Recibir También La Salvación La Iluminación El Perdón De Los Pecados Y Por Eso Pablo Apunta Y Viene Directamente A Destruir Estas Falsas Doctrinas Y Dice Según La Tradición De Los Hombres Obviamente Es De Acuerdo A La Enseñanza Humana No Viene De Dios Y No Según Cristo Y Acá Dice Algo Increíble Porque En Él Habita Corporalmente Toda La Plenitud De La Deidad Y Vosotros Estáis Completos En Él Que Es La Cabeza De Todo Principado Y Potestad En Él También Fuiste Circuncidados Con Circuncisión No Echa De Mano Sino Al Echar De Vosotros El Cuerpo Pecaminoso Carnal En La Circuncisión De Cristo Sepultados Con Él En El Bautismo En El Cual Fuiste También Resucitados Con Él Mediante La Fe En El Poder De Dios Que Le Le levantó De Los Muertos Y A vosotros Estando Muertos En Pecados Y En La Incircuncisión De Nuestra Carne Os Dio Vida Juntamente Con Él Perdonando Os Y Ahí Aclara Todos Los Pecados Gente Cuando El Apóstol Está Hablando Ahí De Que En Cristo Mora Corporalmente La Plenitud De La De De Que Está Diciendo Que Cristo Es Dios Que Cristo Es Dios Corporalmente La Plenitud De La Padre Hijo Espíritu Santo En Un Cuerpo Pero También Cuando Dice La Plenitud De La Edad Y En Él Nosotros Estamos Completos Usa La Mima Palabra Griega De Lo Que Se Usa También Comparado Con El Antiguo Testamento Haciendo Así Como Un Recuerdo Ustedes Se Acuerdan De esa Película Ratatuit ¿Se acuerdan Quien vio Ratatuit Gloria Porque La Que Dije La Pasada Nadie Vio ¿Cómo Era Que Fue La Película Que Dije La Pasada El Culto Pasado Cuanta Manía Nadie Vio Será Qué Barba Bueno Está Bien Hicieron Bien No Es tan Divertido Pero Ratatuit Es más Divertido ¿Se acuerdan Que Se acuerdan Que El Crítico De La Cocina Egon ¿Verdad? Un Crítico De La Cocina Prueba El Ratatuit La La Comida Esta Y Empiezas A Trasladarse Se Traslada A Su Infancia Cuando Su Mamá En Los Suburbios De Francia En Los Campos De Francia Le Daba De Comer Ese Ratatuit Y Sascuerda Así Y La Mejor Comida Del Mundo Bueno Cuando Pablo Dice Esa Palabra Y En El Griego Especialmente También Le Hace Recordar A Los Creyentes Como Cuando Dios Llenaba El Templo En El Antiguo Testamento La Nube De Gloria Shekinah Llenaba Todo El Templo Cristo Es La Plenitud De Todas Las Cosas Y Así Como La Nube Shekinah Llenaba El Templo En Aquella Época Cristo Llena La Vida De Todos Los Creyentes También Ahora Eso Le Estaba Diciendo A Esa Gente Y Cuando Ellos Leían Esto En Medio De Tantas Confusiones Y Falsas Enseñanzas Le Venía Esa Imagen De Que Ellos Eran Llenos Y Plenos En Dios A Través De Cristo Y Que Nadie Podía Competir Con Cristo Tres Cosas Importantes Que Dice Luego Cristo Es El Que Perdona Pecados Quien Puede Ser Otro Ente Espiritual Que Perdone Pecados Si Solo Él Vino A A Vivir Como Hombre Y Morir En La Cruz Por Nuestros Pecados No Es Solamente Un Rito De La Circuncisión Que Ellos Necesitaban Cortarse El Prepulso Y Hacer Ciertas Prácticas Sino Que Era Algo Espiritual Un Nacimiento Espiritual Y También En El Bautismo Es Un Bautismo Espiritual Fuimos Resucitados Con Cristo Ya No Mañana Hoy Estamos Resucitados Con Cristo Y Dicen Que Nos Perdonó Todos Los Pecados Y Ahí Aparece Algo Increíble Anulando El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Que Nos Era Contraria Quitándola De Medio Clavándola En La Cruz Y Despojando A Los Principados De Las Potestades Los Exhibió Públicamente Porque La Gente Estaba Asustada Porque Si Es Que Ellos No Tenían Participación Con Estos Con Estos Líderes Espirituales Ellos Decían Los Espíritus Malignos Nos Van Atacar Los Espíritus Malignos Van A Hacernos Cosas Y Y Acá El Apóstol Está Diciendo No Eso Espíritus Malignos Cristo Lo Exhibió Públicamente Y Toda Acusación Contra Nosotros Fue Clavada En La Cruz Porque En Esa Época Las Deudas Las Deudas Que Que Tenían En Contra Tuya Se Clavaban Ahí En La Cruz Y Cristo Anuló El Acta Los Decretos Este Era Pecador Por Tal Cosa Morían La Cruz Por Esto Morían La Cruz Por Aquello Y Cristo Hizo Que Quitó Todas Esas Cosas Para Que Ya No Tengamos Acusación Absoluta Y Por Lo Tanto Gente Linda El Pueblo De Dios Le Decía Pablo A los Colosenses No Tiene Más Por Qué Temer Porque Cristo Derrotó Al Acusador Y En Esa Época Se Le Hacía Públicamente A Los Que Eran Vencidos Se Le Exhibía Y Cristo Le Exhibió Públicamente En La Cruz Pablo Estaba Deshaciendo Ese Tipo De Cosas Pero Lo Más Increíble De Todo Que Las Mentiras Espirituales Más Peligrosas Son Las Que Se Visten Como Ángel De Luz Y Ese Era El Mayor De Los Problemas Porque Estaban Vendiendo Un Cristianismo Bastante Atractivo Que Hacía Que La Gente Se Sienta Seducida Hacia Esas Enseñanzas Que Generalmente No Atacaban El Problema Principal Que Es El Pecado Del Ser Humano De Hacernos Tener Una Vida Plena Sin Dios Ese Es El Paganismo En Su Máxima Potencia Hoy Te Dicen Que Vos Podés Ser Feliz Sin Dios Que Podés Tener El Mejor Trabajo Sin Dios La Mejor De La Familia Sin Dios Ser Una Persona Moral Sin Dios Conseguir Tus Sueños Sin Dios Hoy Todo Se Plantea Para que Seas Pleno Sin Dios Vos Estudiás Psicología Que La Palabra Psicología Viene De Alguien Que Cura Al Alma Y La Psicología Quieren Quitarla Dios Y La Psicología Estudia Al Hombre Y Cómo Le Va A Quitar Al Hombre De Dios Si El Hombre Es Un Ser Creado El Hombre No Viene Del Mono Y Yo Le Digo Una Cosa A La Gente Se Enoja Porque La Gente Se Le Dice Mono Y ¿Saben Qué? Todo El Tiempo Están Enseñando Que Venimos Del Mono Es Una Hipocresía Es Una Hipocresía El Cristianismo Es La Única Fe Que Enseña Que Somos Imagen De Dios Y Que Por Lo Tanto El Hombre Es Digno Desde Su Concepción El Cristianismo Es El Único Que Verdaderamente Ama La Vida Si Los Otros Vienen De Vienen Del Mono Como Dicen Vienen De Los Animales Y En Que Momento Vos Le Podés Dar Al Ser Humano Valor Entonces En Que Momento El Humano Tuvo Valor Es Dios El Que Le Da Valor Al Ser Humano Y La Gente Se Enoja Pero Los Únimos Que Verdaderamente No Son Racistas Son Los Cristianos Porque Nosotros No Decimos Que Hay Varias Razas Nosotros Decimos Que Hay Una Sola Raza Y Somos Todos Dios Hijo El Linaje De Todos Los Hombres Así Que Venimos Todos De Un Mismo Padre Por Lo Tanto Somos Hermanos Y Tenemos Que Querernos Digo Esto Porque De repente Tenemos Que Tener Indignación Contra La Hipocresía Que Plantea El Mundo Porque El Mundo Dice Que Hay Que Cuidar El Medio Ambiente El Mundo Dice Que Hay Cuidar El Medio Ambiente Pero Hay Que Matar A Cierta Gente Porque Para Alguno Nomás Tiene Que Ser El Tema Del Medio Ambiente Y El Cristianismo Es El Que Dice Que De Verdad Hay Que Cuidar Medio Ambiente Porque Tenemos Que Cuidar La Creación De Dios Y En Apocalipsis Dios Dice Que Él También Va Enjudiciar A Los Que Destruyan La Tierra Entonces ¿Por qué Te Digo Esto Y tal Mentira De Que Pueda Una Plenitud Sin Dios Sin El Verdadero Dios Esas Dos Plenitudes Estaban Estando Por Un Lado Y Te Voy A Leer Lo Que Dice La Versión Católica Romana Que Es La Latinoamericana Una Versión Que Me Gusta Mucho En Nuestra Versión Habla Dice Pablo No Niega Pablo Que Sean Útiles Todas Las Cosas Estas Religiosas Y Filosóficas No Dice Que No Son Útiles Todas Las Cosas Tienen La Verdad Cierta Reputación De Sabiduría En Culto Voluntario En Humildad Y En Duro Trato Del Cuerpo Pero No Tienen Valor Alguno Contra Los Apetitos De La Carne En Este Caso Más Que Nada Pablo Estaba Hablando De Cómo Se Estaba Plantando Esta Teología De Assetismo ¿Verdad? Pero Decía Que Es Bueno Para La Humildad Para El Duro Trato Del Cuerpo La Disciplina Es Brillante Es Buenísima Todos Los seres Humanos Nosotros Tenemos De Ser Disciplinados Pero No Porque Nosotros Hagamos Largos Ayunos O Nos Arrodillemos Por Varias Horas Significa Que Vamos A Recibir La Gracia De Dios O No Porque Hagamos Ciertas Prácticas De Solidaridad Vamos A Recibir El Favor De Dios Porque Todos Somos Pecadores Y La Paga El Pecado Es Muerte Pero No Tenemos Que Que Esas Cosas Son Maravillosas Y Buenas También Es Malo El Trabajo No Es Buenísimo Uno Encuentra Gozo En El Trabajo Gloria A Dios La Biblia Lo Dice Que No Hay Nada Mejor Que Gozarse En El Fruto De Tu Trabajo Todas Esas Cosas Son Buenas El Problema Es Que Nosotros Queremos Plantear Una Plenitud En La Vida Sin Dios Esta Versión Dice Algo Increíble Todo Eso Pretende Pasar Por Sabiduría Religión Humildad Y Desprecio Del Cuerpo Pero Solo Sirve Para Satisfacer La Voluntad Propia Todo Lo Que Está Sin Dios En Esta Vida Espiritualmente Es Para Satisfacer Nuestra Voluntad Propia Para Llegar A Tener Un Cierto Un Cierto Sentido Que Llene Nuestra Vida Porque La Palabra Plenitud Es Cuando Algo Está Totalmente Completo Que Llegue A Completar Nuestras Vidas De Tal Manera Que Nos Sintamos En Ese Sentido Como Lo Descrito Pero Quitándole A Dios De Lado Y Eso Se Estaba Gestando En Esa Iglesia Y El Apóstol Rápidamente Trae La Solución Si Nosotros No Tratamos Por Ejemplo El Pecado En Nuestras Vidas No Va A Poder Haber Plenitud Real Para El Creyente No Tratar Con Su Pecado Nunca Le Puede Traer Plenitud Ahora Alguien Que No Es Creyente Y No Trata Con Su Pecado Va Estar Feliz Si o No Porque El Pecado Le Trae Culpa Y Va A Tratar De Liberarse De Esa Culpa Y En realidad La Culpa Lo Que Trata De Hacer Es Despertar Tu Conciencia Para Que Busques Perdón En Dios Y Le Encuentres A Dios Porque Para Eso Dios Nos dio La Conciencia Por eso Desde El Comienzo De La Carta Pablo Habla Del Tema De Que Jesús Nos Perdonó El Pecado Y En El 3 Pueden Ver Como Pablo Ya Habla De La Plenitud De La Vida Que Es Tratar Los Pecados De Cómo Éramos Antes Ustedes Eran Antes En Otro Tiempo Y Describe En Colosenses 3 Cómo Éramos Antes De Nuestra Vida Cristiana Y Cómo Debemos Tratar Aún Esas Áreas En Nuestras Vidas Y Si Nosotros Queremos Tener La Verdadera Plenitud Gente Debemos Tratar Con Nuestra Maldad Debemos Confesar Nuestros Pecados Y Debemos Alejarnos De Nuestros Pecados Y Debemos Hacer Todo Lo Posible Para Enmendar Nuestras Faltas Debemos Reconocer No Tenemos Que Huir De Nuestra Maldad Vamos A Encontrar Misericordia Vamos A Encontrar Gracia Si O Si Y Ahí Comienza Esa Plenitud En La Vida Por Eso Acá Vemos Colosenses 3 La Vida Antigua Y La Vida Nueva En Cristo Y Los Deberes Sociales De La Vida Nueva En Cristo Porque La Vida En Cristo No Está Disociada A La Parte Horizontal No Podemos Decir Amamos A Dios Y No Amamos A Nuestro Prójimo Porque Esta Vida Espiritual Y Religiosa De La Gnosis Te Lleva A Tener Una Cierta Espiritualidad Sin Tener En Cuenta Al Prójimo Sin Tener En Cuenta Al Prójimo No Hay Verdadera Religión Dice La Biblia La Verdadera Religión Es Esta Ayudar Al Pobre Al Huérfano A La Viuda Y Guardarse Sin Mancha Del Mundo Entonces Esta Falsa Enseñanza Que Se Estaba Gestando Por Lo Visto También Era Muy Individualista En Lo Espiritual Como Que Yo Obtengo Esa Espiritualidad Y Ya No Necesito Del Prójimo Y Eso Es Mentira Porque Somos Un Cuerpo Y Dios Nos Hace Necesitar El Uno Y El Otro Por Eso Dice El Mandamiento Amarás A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Al Prójimo Como A Ti Mismo Ti Mismo Y Con Esto Termino Hermano Porque Se Hizo Tarde En El Capítulo 1 15 Abran Sus Biblias Está La Parte Más Increíble De Esta Carta Esta Parte Es Tremenda Una Revelación Tremenda El Apóstol Está Enseñando A La Gente El Jesús Es La Imagen Del Dios Invisible El Primogénito De Toda Creación Porque En Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Las Que Hay En Los Cielos Y Las Que Hay En La Tierra Visibles Invisibles Sean Tronos Dominios Principados Potestades Todo Fue Creado Por Medio De Él Y Para Él Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas En Él Subsisten Y Él Es La Cabeza Del Cuerpo Que Es La Iglesia Él Que Es El Principio El Primogénito Entre Los Muertos Para Que En Todo Tenga La Preminencia Por Cuanto Agradó Al Padre Que En Él Habitase Toda Plenitud Y Por Medio De El Reconciliar Todas Las Cosas Así Las Que Están En La Tierra Como Las Que Están En Los Cielos Haciendo La Paz Mediante La Sangre De Su Cruz A Vosotros También Que Eras En Otro Tiempo Extraños Y En Vuestra Carne Haciendo Malas Obras Ahora Os Ha Reconciliado En Su Cuerpo De Carne Por Medio De La Muerte Para Presentaros Santos Y Sin Mancha Irreprensible Delante De Él Si En Verdad Permanecéis Fundados Y Firmes En La Fe Sin Moveros De La Esperanza Del Evangelio Que Habéis Oído El Cual Se Predica En Toda La Creación Que Está Debajo Del Cielo El Cual Yo Pablo Fui Hecho Ministro Gente Linda Cuando La Biblia Habla De Que Él Es La Imagen Del Dios Invisible Nosotros Tenemos Que Ver La Totalidad De La Biblia Como Habla En Hebreos Uno Que Él Es La Imagen Misma De Su Sustancia Nosotros Somos Reflejo De Dios Pero Él Es La Sustancia Misma De Dios Y Cuando Dice Primogénito De Toda La Creación En Ningún Momento La La Palabra Griega Se Refiere A El Primero De Ser Creado Primogénito De La Creación La Antigua Herejía Arrayana Enseñaba Que Acá Lo Que Quiere Decir Que Él Es El Primer Ser Creado Y La Biblia No Dice Eso La Palabra Griega Es Prototocos Que Significa El Que Tiene Eminencia Del Contexto Judío Es La Mima Palabra Que Hijos Que Va A Ser El Primogénito Sobre Toda La Creación Se Refiere A Eso Jesús Es El Que Tiene Preeminencia Y Tiene El Derecho Sobre Todas Las Cosas En Este Mundo Y En Las Cosas Del Cielo ¿Por Que Dice Porque En Él Fueron Creadas Las Cosas Él Tiene Derecho Porque Él Es El Creador La Lucha Era El Culto De Los Ángeles El Culto De Las Cosas De Los Gobiernos Espirituales Las Cosas Ocultas Los Poderes Espirituales Los Conocimientos Espirituales Que Habían En La Vida Y Miren Lo Que Pablo Dice Ahí Con esto Él Derriba Todo Todo Fue Creado Por Él Lo Que Hay En La Tierra Visible Invisible Sean Tronos O Sea Los Principados Los Dominios Y Las Potestades Espirituales No Tengan Miedo Porque Todo Eso Fue Creado Por Cristo Él Es Antes De Todas Las Cosas Porque Decían También Que Habían Estos Eones Espirituales Que Habitaban También En Ciertas Personas Que Eran Como Cristos También Que Tenían Esa Gracia Pero Acá El Apóstol Dice Que Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Que Todo Lo Que Existe Cristo Lo Hace Subsistir Y Él Es La Cabeza Y No Solo Eso Vamos Está Rompiendo Todos Los Argumentos Fíjense Y Ahora Va A La Iglesia Porque Dentro De La Iglesia Entró Esto Y Ahí Dice Él Es La Cabeza De La Iglesia Del Cuerpo Que Es La Iglesia Él Que Es El Principio Y Por Qué Habla Del Primogénito De Los Muertos Porque Él Es Como Las Primicias En Realidad El Primero Que Vence A La Muerte Por Eso Él Es La Cabeza De La Iglesia Él Es El Primero En Resucitar Y El Que Tiene Derecho Sobre Todo Y Va A Resucitar A Los Demás Entonces ¿Qué Son Esas Religiones Que Se Han Metido Que Te Dicen Que Tienes Que Tener Ciertas Prácticas Que Son Esas Esos Ritos Paganos Que Te Dicen Ciertas Cosas Para Hallar Cierta Sabiduría Espiritual Y Cierta Plenitud Espiritual Si Si Verdad Plenitud Espiritual Es Cristo Porque Él Es El Primero Que Venció La Muerte Aleluya ¿Quién Como Él Quién Es Digno De Pararse Ante Él Después De Todo Lo Que El Apóstol Está Describiendo Y El Señor Dice Para Que En Todo Tenga Preeminencia Por Cuanto Grado Al Padre Que En Él Habitase Toda Plenitud Y Gente Nuestra Verdadera Plenitud El Mundo Te va A Querer Decir Que Va A Tener Plenitud Sin Dios Pero Nos Puede Haber Plenitud Sin Dios Porque El Mundo Muere Y Hay Uno Solo Que Ha Vencido A La Muerte Y Todos Hemos Pecado Estamos Separados De La Gloria De Dios Entonces Nadie Puede Decirte Que Tiene Plenitud Sin Dios Porque Tal Vez Tenga Una Plenitud Pasajera Como Dijo El Apóstol Son Cosas Que Perecen Temporales Pero Solo Dios Es Eterno Así Que Hoy Llamarte Y Decirte Que Si Estabas Buscando Una Vida De Plenitud Sin Dios Puedes Encontrarla Momentáneamente Pero Va A Llegar Un Momento Donde Te Vas A Enfrentar A La Realidad Del Pecado Y Vas A Necesitar El Perdón De Dios Pero Así También Quiero Decirte Como Dijo El Apóstol En Él Habita Corporalmente La Plenitud De La Edad Y Que Él Anuló El Acta De Los Decretos Que No Era Contraria Si Tal Vez Caíste En Pecado Son Una Persona Que Abiertamente Tenés Una Vida De Pecado Sin Dios Dios Dice Que Esas Actas Lo Que Te Acusaba Él Anuló Ahí En La Cruz Y Él Pagó Por Eso Te Puedes Acercar A Él Porque Él Es Un Buen Señor Y A Nuestro Padre Celestial Te Puedes Acercar Para Recibir Perdón De Pecados Porque Él Pagó Completamente Y Una Vez Que Tengamos Eso Vamos A Empezar A Saborear La Gran Plenitud De La Vida Y Ese Es Cristo Para Nosotros Tengamos Tengamos Tengamos